Hola que tal chicos, este video es patrocinado por tu mamá, la señora que paga el internet, ayuda en la casa hijo de puta Tanto esperarnos para reventarnos el orto, pero tengo una estrategia que podría funcionar que es, a ver hijos de la chingada, vénganse uno por uno Me los voy a tratar de rodear un poquito chicos y me los voy a matar poco a poco porque es la mejor estrategia que puedo tener de momento Y la mejor cita que se me ocurre porque luego se pone difícil esta situación, y bueno chicos sigo enfermo ya saben Estoy un poco jodidete pero no pasa nada, ya he estado en estas situaciones y pues me duele un poco la garganta Ya se que no voy a estar esforzando tanto mi garganta chicos, pero por ustedes es un pequeño sacrificio por todo, por todo el amor que me han dado El jamor que me han dado, más que nada grabando y todo eso, bueno estamos en la altura número, donde esta la altura, 12, estamos en la altura 12 Si caváramos en una sola dirección hay una posibilidad de que encontremos diamantes chicos, pero me gusta ¿De donde sale ese creeper? Bueno no tengo idea, capaz que venía desde la parte trasera, pero, bueno si nos causó daño esta vez Tenemos muy poquitos munchitos de carnita, osea estamos un poquito jodidetes, así que voy a matar a estos zombies para ver si hay una Como les digo, si hay un como se llama, un spawn de zombies de ese lado, porque al parecer si lo hay Lo malo es que esta muy abajo chicos, y ese podría ser un problema para mi, me cago en la puta, podría alejarse un poquito La ventaja es que el agua, tenemos ventaja sobre ellos por el agua chicos, me pueden lanzar muy lejos, pero el agua me da la ventaja de movimiento sobre ellos En especial porque pues estamos en una situación difícil, pero sabiéndote equilibrar no pasa nada A ver, ese si va a ser difícil de esquivar, así que voy a meter aquí, porque el esqueleto si es difícil de estarlo esquivando Y la araña pues también no es cosa fácil, a ver, hija de puta, ahí está Voy a tratar de lanzarlo, no, no va a llegar a la lava ni de huevos, así que voy a tener que matarlo de la manera sencilla Aquí hay otros zombies, si no mal recuerdo, ahí está No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, nomás falta que me muera y me voy a poner, me voy a cagar en la puta Porque traigo bastantes cosillas, es que también me las estoy, me estoy arriesgando bastante Pero pues todo sea por intentar tratar de llegar al otro lado, porque quiero saber que hay del otro lado Aquí deben estar escondiendo los diamantes y las perras, así que deben tener cuidado y tratar de poner un poquito más de antorchitas Y se sigue expandiendo la caverna chicos, en serio, es bastante peligroso en donde estoy Pero está muy bonito el lugar, en serio, en serio, como me encanta esta maldita mía que fue eso Es que voy a escuchar algo y creo que fue aquí en el mundo real, dirían muchos, pero creo que fue aquí en mi casa Voy a llevarme todos estos materiales, simplemente estamos investigando que no haya nada que nos pueda dañar de momento Y ya puede ser que aquí hay hierro ¡Ah! ¡Puta madre! A ver hijos de la chingada, uno pa' uno Dañaste a tu propio amigo, imbécil Perfecto, está saliendo todo como plan de empeor, o sea, todo funciona Pero, hijos de puta, me quieren acorralar, intentar usurpar mi ano, pero pues no me voy a dejar Voy a llevarme todos estos materiales chicos, todos estos materiales, listo Ya acabamos de limpiar la zona, entre comillas, de cualquier enemigo que nos pueda reventar el orto Voy a llevar todos estos materiales chicos y vamos a salir de esta caverna Tengo que empezar a hacer la granja de papitas chicos, así que lo voy a tener que hacer cerca de la granja Voy a poner más bloques de tierra y otras cosas, pero voy a investigar un poquito más las cavernas En este video vamos a tratar de buscar diamantes chicos, todavía En el siguiente video si me voy a poner a hacer la granja de papas porque, bueno, aunque no tengo suficiente comida para mantenerme en esta zona Voy a llevarme todo el hierro chicos que pueda porque quiero usarlo para hacer un yonke y otras cosas Lo bueno es que tenemos mucha armadura de momento, vamos a encontrar un poco de diamante en alguna parte Normalmente siempre encuentro diamante, viene siendo en la lava Porque pues, ustedes saben que según es más fácil que lo encuentres en esa zona Según, no está confirmado ni nada Me estoy metiendo yo solito al hoyo, me pueden matar, aquí me puedo morir yo solo por imbécil Mira, no, ah no, ese es como se llama, pensaba que era gravel Pero es la otra piedra que no me acuerdo como se llama ahorita Vamos a ver, como se llama Esto si es gravel Esto no es gravel, esto como se llama Se llama, ah, donde está Andesita, es la piedra esta Como, me gusta que hayan metido más piedras en Minecraft También la da un poquito más de variedad En las construcciones y otras cositas, me voy a ver todo el carbón y este hierro En serio chicos, está bastante llena esta mina, bastante llenita de cosas Y viene de maravilla para estas güeyas Vamos a ver otras cositas que tengo que farmear Tengo que hacer una granja también de comida Es que no sé qué hacer chicos, estoy entre la granja de papas de ya O la granja de, para nuestras ovejas Las ovejas nos dan más comida Bueno, nos dan los muchoncitos Si gastamos más de, no es que gastamos igual Tenemos que producir todo el carbón que podamos Porque el carbón es lo que vamos a utilizar Voy a hacer unos bloques de carbón antes de irme Mira todo este maldito hierro que estoy encontrando Serán las primeras versiones de Minecraft chicos Para encontrar hierro y otras cosas Era un poquito más complicado Era jodidizamente difícil En especial la comida, la comida era difícil de encontrar Ya conforme vamos avanzando en Minecraft Ya encontraras más recursos normalmente Pero siempre se batallaba un poquito más Siempre uso un poquito más Voy a llevarme todo este hierro Digo, todo este carbón Porque ocupo todo el carbón que pueda quemar Porque si lo saben en el siguiente episodio Voy a empezar a construir también la casa Es que tengo tantas cositas que hacer Tenemos que ir a hacerlo poco a poco Podría hacerlo fuera de cámara Pero quieren que lo grabe todo También conseguir, no sé Esa cosita, ¿cómo se llama? La obsidiana La obsidiana me ha un montón de pereza picarla Pero pues es lo mejor que se puede hacer También quiero un pico de hierro Digo, de diamante chicos por lo mismo Porque voy a estar farmeando bastante esas cosas Y pues necesito toda la ayuda que se pueda Y me voy a llevar todo este carbón En peor, pero es demasiado carbón Créanme chicos Cuando voy a quitar toda la tierra Que está enfrente de nuestra casa Para seguir con la construcción Voy a quitar toda la arena que está ahí Para que se vuelva tierra Y ver como cuadra Vamos a ver si pongo a un checkpoint O algo así Para que la gente no pueda pasar Aparte tenemos madera Para hacer más antorchitas En peor Pero te estás quedando sin saturación Tenemos carne de zombie chicos Tenemos 12 de carne de zombie Ya sé que no se debería usar en esta situación Pero podré utilizarla en caso de que me dañen Y tenga que tener una saturación rápida Y pues la mejor solución viene siendo esa Voy a hacerme un poquito de antorcha chicos Porque estamos en la mierda ¿Tres madera en peor? Si traigo madera Chequen todo el hierro que traigo Un stack de hierro chicos No ando con toda la fuerza del universo conmigo Al parecer no parece Pero si, si tengo toda la fuerza Vamos a hacer un stack de antorchitas Van a salir como unas No sé Como 70 o algo así Bueno 60 ya tenemos Y vamos a poner esto acá Esto acá Y listo chicos Voy a tener que llevarme un poquito de De orete Porque pues el oro viene de pura madre ¿Dónde está el oro? Voy a llevar todo el carbón En serio chicos Voy a llegar a la casa Voy a llegar repleto de carbón Voy a hacer un ¿Cómo se llama? Un lugar donde pueda almacenar el carbón Así que se vea bonito También haz de cuenta que los bloques Así que se vean como si fuera una La escena real de De algún juego mágico Fantástico Mira hay más hierro que Digo más carbón Siete que no tomé Ahorita me lo voy a llevar Lo malo es que no sé Bueno soy en una altura muy baja Pero que tan lejos estaré de casa Esa es la pregunta Me gustaría subir hacia arriba Pero no quiero arriesgarme Con tantos enemigos Porque a veces te empiezan A espanear De una manera bestial Me cago la puta Cambié también la ubicación De mis objetos Voy a poner esto acá Y bueno el pico de hierro Casi se me rompe Así que lo voy a tener cerquita Y pues en dado caso chicos Pues haremos una mesa de crafteo Para hacer otro piquito Así que no nos preocupamos de nada Aquí está el oro Me voy a llevar también el oro Porque pues lo vamos a ocupar Para otro tipo de herramientas Ya sé que son Un poquito basura Realmente el oro Pero pues siempre viene bien Tener oro Para presumirlo Hacer tus ping Y toda esa hueá Pero chicos voy cargadísimo Me estoy bastante contento Con esta mina Pero sigo sin tener Mis diamantes Jodido esto En serio chicos Cuanto maldito cobro de carbón Hay aquí Aquí puedo sacar Todo el maldito universo De carbón Chicos El mundo del carbón Aquí Acabo de llegar Al mundo del carbón Viajar al centro de la tierra No resultó como esperaba Pero pues tenemos mucho carbón Debería regresar a casa chicos Tengo demasiados recursos Como para perderlos El stack de hierro Me tiene un poquito temeroso En cuanto a las cositas Que traigo Vamos a ver Que hay acá Más carbón Cuanto carbón hay aquí Vamos a ver si no hay más Hierro O algo así En serio Voy a vaciar toda esta mina Chicos Es que me gusta Podríamos hacer también Una mina directa Me voy a llevar también Este carbón Que al parecer no lo había cogido Podría ser una mina directa Chicos En una sola hilera Para poder obtener Todos los objetos Pero Me gusta más Ir encontrándolo De forma natural El carbón Y todo eso Ya cuando vea Que no tengo recursos Ahí si voy a tener que usar Algo más potente Como el pico de diamante encantado Con eficiencia Más 800 Necesitamos diamante chicos Porque también quiero hacer La mesa de encantamientos Voy a tener que buscar Caña chicos Necesito caña también Para hacer los libros Las vacas pues son fáciles De conseguir Hay bastante cerca de la casa Así que puedo conseguir Bastante cuero Pero lo difícil Va a ser eso Las La Como se llama Me estoy regresando Es que es bastante extraño Donde estoy Vamos a ver si por aquí No no era para que Era por acá Era por el otro lado Ya me perdí chicos Ya me perdí Estoy en un lugar donde estoy Ayuda policía Tienen que llamar a la policía Chicos Tengo un poco de miedo En estas situaciones Siempre violan al principal Y como yo soy el principal En ese juego Pues van a violar en peor Así que Recen por él Si es por aquí Aquí está el hielo Vi un creeper Vi un creeper Vi con el rabillo del ojo Un creeper Estoy alucinando ya Voy a ver todo este Maldito hierro también O sea Voy lleno de hierro En serio Soy el hombre de hierro Ahora Podría ser un golem Nada más para tenerlo En Oh ya sé que quiero hacer Voy a hacer en el siguiente episodio Voy a ser un golem chicos Pero lo voy a tener encima Del edificio Que dicen que es el de Donald Trump No el de Donald Trump Es una mierda Comparado con mi edificio Mi edificio si Si ayuda a la gente Enferma Mentira No 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 Vamos a quitarle el dinero A la gente Como buen político Vamos a llevar todo al futuro Y no vamos a cobrar impuestos A los calamar En serio Que paso aquí chicos En serio Con esta Con esta creación de mapa En serio Miren Miren Puta madre Eres tú verdad Al que vi Eres tú Hijo de perra madre Eres tú Voy a comerme toda esta carne Podrida Para poder recuperar fuerzas Estoy en la situación De sobreviviendo chicos Con la poca comida Que tenemos En sobrevivir Estamos en esta serie Estoy tratando de sobrevivir Con los pocos recursos Caí en esta basura De lugar No sé como terminé aquí Pero terminé aquí Así que si pueden mandar ayuda Manden ayuda Voy a recuperar Todos mis muñoncitos Para recuperar El HP Que las alteraciones Magia es mala chicos Por la carne de zombie Pero es lo que nos mantiene firmes No tenemos papas De verdad Nada No traigo nada Ni siquiera papitas Para recuperar la fuerza Maldita hunger Me va a mantener un rato así Y aquí debe haber Sí, acá debe haber Un poco de diamante En alguna parte Debe haber diamante En esta zona Eh, lo mal Oro Debe tener cuidado aquí En peor Deberías de no jugarle Tanto al Al bird A la bird Maldita se ve No se ve Puta madre Puta madre Es uno chiquito Es uno chiquito Es de los castrocillos Puta madre Si hay un spawn De zombies Aquí cerca chicos Debe haberlo Porque no puede ser Que haya tantos Putos zombies Eh, debe haber Un spawn De ¿Cómo se llama? De zombies Pero no quiero Maldita Si ahí viene otro Son dos Son dos Son dos Son dos Tengo Miedo De Pelear En esta situación Chicos Porque Eh, como les digo Estoy en una situación Difícil chicos Porque tengo bastantes Cosas en mi inventario También podría hacer Un punto Hacer un ¿Cómo se llama? Tomarle una foto A este lugar El otro zombie ¿Verdad? No, no, no Vamos a jugar Por el lado Donde hay lava Me la voy a jugar Por este lado Eh, voy a poner un poco De esta mierda Ahí está Y vamos a poner eso Aquí, aquí Y aquí Para poder cruzar Y Uy, está bien oscuro Acá también Acá violan chicos No vengan para acá Acá violan Eh, acá hay más En serio ¿Cuánto hierro Podría encontrar en una mina? Eh, soy el hombre de hierro En serio Me voy a hacer el Iron Man Me voy a hacer el hombre de hierro Con esto ya puedo empezar A crear mi Mi super traje Al estilo Stark Para presumírselo El hijo de puta Porque mira la cantidad De mierda que he encontrado A lo loco Me viene otro puto zombie Me cago en la puta Puto Déjenme En paz Hijo de perra Voy a tratar de salir de la mina Chicos Voy a tener que regresar a casa A dejar mis cosas Ahí viene el hijo de puta Míralo 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 ¿Qué es ese? ¿El ataque zombie o qué? ¿Está pasando algo chico? Tengo miedo Algo está pasando en este lugar Y no No son cosas buenas No son buenas noticias Son malas noticias Para en peor Porque Me lo llevo Me lo llevo En serio En peor La avaricia Te va a llevar Y te va a consumir Pues que Es tantas cosas Tan bonitas Que puedo llevarme Y necesito Llevármelas Porque me mantiene vivo Y fresco Y poderoso Y por aquí no era verdad O si era por aquí Rápido 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 Me cago en la puta Puta araña Puta araña Puta araña Puta araña Puta araña Puta araña Aléjate araña Aléjate araña Arañas Arañas Quiero subirlo Para hacerme unas Unas cuantas Chidorinas En los putos zombies Por acá Un puto enderman No lo voy a hacer a los ojos ¡Ah! Corre, corre, corre Corre, corre, corre A tu casa A tu casa A tu casa No miras hacia atrás Por aquí No me lances a la lava No me lances a la puta lava No me lances a la puta lava Joder puta Casi me lanza a la lava Uff Ya Vamos a la casa Vámonos a la casa No, no, no Peor No a la casa A la casa Nos vamos Yo no quiero saber Nada de aquí Ya ahí me envían Un fax O algo Porque yo no pienso Estar aquí mucho tiempo Me voy a la mierda Luego regreso Tengo bastantes cositas En mi inventario Como para poder perderlas Así que voy hacia arriba Voy a tratar de regresar Sobre mis pasos Hay bastantes cositas Que me gustaría investigar Aquí chicos Pero voy a tener que hacerlo Poco a poco Aquí investigamos Mira acá hay más hierro ¿En serio que le pasa Esta mina con el hierro? ¿Están regalando el hierro Al caso? Mira aquí hay más cosas En serio Vamos a ver si hay una salida Por acá Y hacia arriba Vamos a ver si Puta madre Se la peló Porque se cayó Oye aquí como hay trampas Hijos de puta Eso es una trampa Si yo voy distraído Y vengo a oscuras Me caigo Me reviento Me reviento yo solo Voy a seguir bajando ¿Verdad? Aquí más Si chicos No hay salida Día 266 Sigo bajando Y no encuentro la salida Creo que vamos a morir Aquí adentro En peor va a morir Noctis Nuestro amigo Nocto Va a morir ahorita Al parecer Uff Esa canción es fantástica Perdón que me quede callado Es que esa canción me encanta Se llama manos secas chicos Right hand Y eso lo siento yo En mi coracioncito Cuando juego minecraft Esa es la canción Que me hizo amar minecraft chicos La verdad Para que les digo mentiras Uff Es una canción fantástica chicos En serio Me encanta Me encantan las orquestas En serio Dios bendiga Al cabronazo de Notch Si es que él fue el que programó La canción Porque la verdad Es fantástica En serio Es Suave Sublime Para las cosas que estaba haciendo Eso me recuerdo mucho Cuando jugué minecraft Por primera vez chicos Ya me relajé Ven Me iban a reventar el orto Bien sabroso Pero ya me relajé Ya vamos a salida Ven Y es de noche Me cago la puta Es de noche Uff La salida Huele a una muerte Ven chicos Que peligrosa es esta mina En serio Me encanta que esté cerca de casa Pero es tan peligrosa En todo sentido Tenemos que bajar A ver si hay un spawn De zombies Que debe haberlo Aunque se me hace Me sale más rentable Hacer uno de esqueletos Porque pues nos van dropeando Las flechas y todo eso La carne de zombie No es muy rentable A menos que ya tengas Una granja de alienos También medio establecida Voy a poner un poco de luces Para que ya esté Más o menos iluminado Podría investigar La siguiente caverna Hacia allá Pero de momento Voy a salir de este lugar Infernal Voy a usar bloques de estos Porque la verdad No quiero batallar En serio Ya si necesito Arreglar la caverna Pues ya lo arreglaré De otra manera Me cago en la puta No era por aquí Era por acá Listo Hacia arriba Hacia arriba Voy a usarme todo lo que tenga Ya es peluquito Porque se ve feo Nunca me ha gustado Dejar la piedra ese Me gusta que mantenga su Su lugar original Que viene siendo como se ve Vamos a poner esto Yo creo que así Llegamos hasta arriba Me imagino Si llegamos hasta arriba Y aquí está casita Que rico respirar Otra vez aire fresco Cerca de casa Voy a poner más antorchas Aquí para que no Vayan a aparecer monstruos Para que no destruyan Nuestro bonito ecosistema Están bajando los frames ¿Verdad? Si Me están bajando Los frames de puntazo Así que Si lo notarán En el video chicos Sé que posiblemente Lo noten mucho Porque hasta yo Lo estoy notando bastante Y ya casi llego Casita En casita Ya me siento más seguro Esto lo debería hacer Un puente también Que rodee esta parte Miren quien venía Míralo Ahí venía el cabrón Míralo 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 Hijo de puta Ahí venía el hijo de perra Con todas las de la ley A reventarme el sabroso ano Debería cerrar las puertas Chicos De la torre esta Pero No, 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 no Es caro Y La luz del sol Te extrañaba luz Sagrada Rezo por ti Todas las noches En verano Y en otoño Me arrodillo Praise the sun Pero bueno chicos Ven los que pasa Saben lo que pasa Cuando desafían En peor Maldita sea Ya salió todo el cultivo Vamos a llevarnos Todo el cultivo De Maldita sea Salió todo el cultivo Todo va a ser de papaceta Todo va a ser pap Sentí que venía un creeper O algo así Mi sentido arácnido Me lo dijo Pero en peor No odias a las arañas No, no las odio Somos amigas Fuera Haz de cuenta Que aquí en minecraft Nos llevamos bien mal Y todo eso Nos odiamos Pero realmente Por dentro Somos amigos Voy a dejar Todo este hierro Y a coserse Papa Todo a coserse Todo oro También se cuece O sea Todo se va a coser aquí Papas también No, no, no Las papas no Las papas no Uf Que bueno que no Que no las usé Voy a Voy a plantarlas Todas estas Así que Esto va a ser Puros cultivos de papas Chicos De momento Ya en el siguiente video Te trataré de hacer La Como se llama El cultivo de papas Y todo eso De momento Aquí tenemos unas papuelas Ya cultivaditas Para cualquier cosita Zanahorias Debería ser también De cultivo Ya me acabé Todas las papas Tengo 40 zanahorias Vamos a poder sobrevivir Con unas cuantas zanahorias Voy a comer algo bueno Voy a comer esto Para recuperar Para perder el hunger Y todo No cayeron ninguno Al mar Bueno Al agua este O al mar Peor Aquí no hay mar Y que fuera No, no Ya va a ser un chiste De mala muerte Y luego Peor Dijiste mal Algo de mi país Ya saben Que no tiene mar ¿Verdad? Saben que no tiene mar Pues ese güey Maldita sea Aquí estoy retacado De cosas Tengo un cochinero Chicos Bueno No, no se ni que hacer En serio chicos Voy a poner esto Aquí Y esto aquí No hay más cosas Para quemar En serio Debería conseguir madero O regresar a la mina Regreso a la mina chicos Para ver que hay Voy a regresar a la mina Por ustedes A la mina Otra vez Ya tenemos todo aquí Voy a dejar todo lo que pueda Vamos a dejar aquí Bueno Vamos a dejar medio acomodado Porque tenemos un mierdero En mi inventario Y podemos dejar todo Medio acomodado Vamos a dejar esto 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 Y esto Listo chicos Ya tenemos Medio acomodado Y aquí debería sacar Todo lo que no Que realmente no va aquí Por ejemplo Eh Que hay aquí Hay comida Hay comida Vamos a guardar la comida Aquí 6 zanahorias Voy a llevar a la mina 6 zanahorias Voy a dejar el mutoncito Eh Pues El De spiders Voy a dejar esto aquí Bueno las flechas no Porque pues no es comida O sea El polvo de hueso Podría ser comida Pero para perritos Así que la voy a tener ahí Ya También sirve para la producción De comida Esto también Esto también lo voy a sacar Esto es comida Esto para sacarle leche A las vacas Pero peor de que hablas Le echa a las vacas Dije Pero no lo hagan No lo hagan Se los va a consumir Voy a dejar esto Esto Voy a dejar las papitas También Voy a dejar esto Esto Ya sé que podría ser Pues si Mira Aquí tengo bastante polvo de hueso Que podría sacar bastantes papas A lo loco Pero Las voy a guardar Chicos Para poder hacer Las ¿Cómo se llama? La granja de las ovejitas Porque como tengo 29 de trigo 29 para hacer Bueno semillas Para el trigo Voy a gastarlos Haciendo más trillito De golpe Y Pues en eso voy a gastar Todo eso Así que no se No se desesperen Ay en peor Ahí tiene ese polvo de hueso Para hacer esas No, no, no No quiero gastar el polvo de hueso De esa manera Simplemente voy a tomar Las mejores decisiones De momento Voy a dejar esto Esto, esto, esto Esto también lo voy a dejar Esto también Y pues es todo Es todo lo que tengo que dejar Voy a dejar A ver que más Nada más Es nada más chicos Nada más Voy a hacer un par de bloques Pero de momento No va a haber bloquesitos Ni nada verdad No, no tengo nada listo Bueno Pues ya podría hacer Voy a hacer el Yonke nada más Para poder verlo Voy a hacer esto Según eran 3 de hierro Mira ya puedo hacer Hasta 4 bloques de hierro 1, 2, 3 Ahí está Y si no mal recuerdo Eran 3 arriba Y era lo demás De hierro No, bueno Ah sí Sí era El anvil Yo me acuerdo En peor ¿Por qué gastaste tanto oro? Porque voy a mostrarles Algo bastante divertido Con la name tag ¿Dónde la pondré? Voy a quitar esto Para poner ahí El yonke Nada más Para que sea Más o menos estético Uy Qué pesado estaba Con chismadre Y aquí le cambiamos El nombre Ah Creo que era Yon bajo Yep No, no, no Yep Así Miren Miren lo que pasa Una pobre oveja Vamos a ver con la oveja Si muchos no han visto esto Es bastante interesante A mí me da mucha risa Creo que era Yep O que era Yep Con J mayúscula Si no pues Lo mostraré en el siguiente video Chicos Me está pegando Lagazos Es imaginación Es imaginación Creo Vamos a ver si esta oveja Funciona No, no era con esta Maldita sea Era con mayúsculas Era que un bajo Yep Si no mal recuerdo Creo que O capaz que quitaron el código Del juego Y nunca me di cuenta O hace mucho que no juego Pues tal vez sí Tal vez no chicos Pues bueno Tenemos una oveja llamada Yep Será nuestra oveja principal Ella va a tener Todas las aventuras sexuales Que pueda haber Porque me refiero Que las vamos a tener Vamos a tener Muchas ovejitas ahí Para poder cuidarlas Y tener y manosearlas Y pues bueno Tenemos mucho hierro Para gastar Tenemos todo el oro Que podamos El oro voy a ponerlo Nada más para que se vea estético O sea Toda la gente Ay el oro El oro El oro El oro ¿Para qué sirve el oro? Genial y la verdad Pues para lo único Que se me ocurre Es ponerlo aquí Mira Es que tengo tanto dinero Que hasta oro Pongo en las afueras De mi casa O sea Miren con esto Puedo gastarlo En perras y en cosas Así que tengan Tengan cuidado Porque en peor Trae dinero Lo que podría empezar A construir también chicos Viene siendo nuestro piso Donde vamos a vivir Voy a poner esto Esto Y podría subir Y empezar a hacer Nuestro piso Pero no sé Que altura ponerlo A nuestro piso Tendría que empezar A quitar parte De la montaña Que estaría Bastante bien Mira Algo así Algo así Les voy a mostrar Para que tengan Una idea más o menos De lo que planeo Voy a hacer eso Mina Comida Y luego Más construcción De la casa Para no hacerlo Tan monótono Para hacerlo un poquito Bastante variado Lo que hacemos Este no Este no se quitaba Este si lo voy a quitar Bueno voy a quitar No no voy a quitar Este de momento Voy a quitar este Y Este Ay no 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 era así Bueno si es que Realmente debería ser Algo así Pero el cofre No nos va a dejar ahí Pero bueno Voy a dejar ahí el cofre Para que luego lo vean Y vamos a tener que subir En serio ¿Están bajando mis frames? Es una imaginación Es una imaginación Vamos a ir poniendo Todo el cristal En esta zona Y de ahí Me voy a lanzar Hacia enfrente Hacia donde me lleve El futuro Hacia el mañana Y rezar por que no me muera La primera No se cuantos Cuantos alturas Haré Maldita sea No traje nada Para poder trepar Que viene siendo Cualquier tipo de bloque No me voy a traer la madera Porque es bastante inútil En ese aspecto Bueno ya tenemos Bastante hierro También de hierro Podemos hacer bastantes bloques Nomás para presumir Que tenemos dinero Y bloques Y drogas Y todo lo que podamos gastar Mira hasta todo esto De hierro En serio En peor Si así mira Pua Así mira Tres bloques de hierro Para gastarlo Aquí también lo hacemos hierro Porque Porque puedo Vamos a gastar todo el hierro Que podamos Mira aquí tenemos cinco bloques de hierro Mira los pongo aquí Porque pues hay dinero Para malgastarlo Y está ahí Mira aquí va a haber un ¿Cómo se llama? Voy a hacer una entrada De cristal No en serio Es asqueroso chicos Voy a quitarlo Maldita sea Porque es tan duro el hierro Podría ponerlo como puerta De momento Mira Es que mira Esto significa que hay dinero En la torre O sea Es para gente con dinero En este juego Voy a sacar estos bloques ahí Y voy a guardar este hierro ¿Por qué? Porque podemos ¿Por qué podemos? Si tenemos mucho dinero en el juego Bueno Ahora que iba Vamos a coger un poquito de ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Voy a agarrar tierra Porque es más fácil con la tierra Y empezar a hacer nuestro edificio Podría hacerlo de madera O hacerlo con este piso Que estaría mejor con este piso Porque se vería Muy estético Se vería como alguien Que tiene muchísimo dinero En Minecraft En Minecraft Claro está Voy a poner Vamos a poner A quemar a lo loco Vamos a poner a quemar a lo loco ¿Te refieres a lo loco? En peor Voy a quemar todo el cobblestone Que tenga Para poder hacerle Esos bloques Para que se vea elegante El piso Si, si, si Quiero poner eso Imbécil Vamos a poner esto aquí Vamos a poner el cobblestone Ahí En peor ¿Para qué sirve eso? Ustedes van a ver Lo que voy a hacer con el cobblestone Se va a ver bonito Porque o sea Se ve bien La verdad se ve bien Se ve bastante bien ¿Cómo se llama? La edificación Pero que tuviera El piso de madera Pero Como es un piso De dinero Sería un piso Bueno Parte de este ¿Cómo se llama? De este piso ¿Cómo se llama? Esos slabs Voy a ver ¿Qué hago chicos? Que estoy viendo Cómo hacer la edificación El techo Si va a ser de slabs Junto con cristal Es lo que tengo planeado Y voy a hacer Un poquito de slabs Aquí también Y vamos a poner aquí Aquí Voy a hacer todo slabs Ingers Vamos a ver qué pasa Si ya me muero Pues no pasa nada Vamos hacia arriba chicos Ahora tenemos que escalar Aquí se me están bajando los frames Cuando estoy subiendo A ver si, si está bajando Quiero verlo Quiero verlo Si me están bajando De frames Bajada de 59 a 60 Pero como que es un tirón Bastante fuerte Que hasta lo noto Y eso no me gusta No sé Bueno no importa chicos Vamos a cambiar otra vez A la versión de De vista normal Voy a quitar esto Porque Maldita sea Tomé un screenshot Lo quería Lo malo chicos Que hay bastante nieve O sea que posiblemente Va a nevar En nuestra zona más elevada Bueno aquí está bien Yo creo que estaría bien A esta altura Si es que bajan Me dan tironcitos Tironcitos Pero no sé por qué No sé si ya terminé De subirse el video Bueno chicos Aquí tengo una vista Más o menos De qué podría hacer La altura máxima Yo creo que sería esta Vamos a ver Si la altura máxima La ponemos aquí Ahí Sería la altura máxima Entre comillas Que lo voy a hacer De doble bloque De slabs Para que se vea bonito Yo creo Que tendríamos Una altura De 2, 4 2, 4 6 bloques Yo creo 7 Vamos a ponerle 7 bloques Ponle que Es aquí abajo Podremos poner aquí La madera Directamente Aquí Para que vaya tomando forma Ir haciendo nuestro primer piso Para poder vivir aquí Lo bueno Que ya con la cristal En la parte trasera Ya no me siento Tan teveroso De caerme Aunque si me puedo caer Y morir Ya sé que de momento Va a quedar un poquito Antiestético Pero pues Todo se puede arreglar Vamos a dejarlo De bastante altura Porque podemos arreglarlo Con no sé Televisiones O lo que tengamos En el inventario Voy a poner un poquito De antorchas aquí Porque si está bastante oscurete Vamos a poner aquí otra Maldita sea No me traje la La maldita hacha Se me olvidó Pero bueno No pasa nada Vamos a poner aquí Esto y esto Algo así Algo así planeo Lo malo es que va a quedar Muy bajo Vamos a ver Voy a ver si hago esto Vamos a poner esto ahí Y vamos a subir con tierra Pero desde este punto Vamos a subir aquí Esto lo voy a quitar Porque sea asqueroso Ahí está Listo Y vamos a poner Bastantes slabs aquí De momento Para que se vea Para que se vea Más o menos estético Vamos a poner esto aquí Esto aquí Esto aquí Maldita sea Me equivoqué Ahí abajo Ahí está Vamos a quitar este Desde el momento Lo voy poniendo luz Porque está bastante oscurete Y puedo morir Allá veo el pueblo Qué hermoso se ve el pueblo Pero no podemos vivir En él de todos modos Ahorita de momento Vamos a poner esto aquí Esto aquí Ya lo voy viendo Desde la parte Me cago en la puta La estoy jodiendo bastante Debería hacer esto Desde el principio En peor Se ve muy Antiestético eso Tal vez sí Pero pues Es la mejor forma Que se me ocurre De momento Ya la cagué aquí otra vez Tengo que poner Estos de tal manera Que sea así Así Aquí también Aquí también Aquí también Aquí también Maldita sea Aquí me equivoqué No pasa nada chicos Todos estos materiales Se pueden reutilizar Se pueden rehacer Así que no pasa nada Si se me cae uno u otro O sea Nos podemos hacer Tenemos poder y recursos En este juego O sea No vamos a hacer Con esos millonarios Que llegan con billete A la cima No Nosotros poco a poco Vamos a construir Nuestro imperio Poco a poco Así trabajando Trabajando bien duro Y chingándole a diario Y todo eso Vamos a poner eso acá Y esto aquí Vamos a poner esto acá Y esto aquí Listo chicos Yo voy a tomando forma Este basurero Bueno ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué esperabas? ¿Eh? ¿Qué esperabas? Hijo de puta Hijo de puta Hijo de pera Me dejó Muy debilitado No creo que sobreviviera A otro combate Ayudad chicos Necesito llamar a la policía Que este hijo puta Se me puso pendejo Sería muy alto Yo creo La edificación ¿Verdad? Si sería Demasiado alto Así que Tal vez Dos bloquecitos Si Ya como que Dos bloquecitos Ya Esto lo quito luego Chicos No se preocupen Ya miren Aquí Ya a esta altura Pues si Vería el techo Un poco alto Pero No tanto Para decir Dios santo Porque es un edificio Que según Tiene una ¿Cómo se llama? Una Tenemos dinero Pues y todo eso El edificio va tomando forma Chicos Pero yo creo que lo voy a dejar El episodio por aquí Porque llevan como 35 minutos Casi 40 En el siguiente video Chicos Voy a Voy a seguir con la construcción Del edificio A ver que pasa Eh No creo Yeah Puff Uh Hijos de puta Uh Casi no llego a casa Chicos Casi me reviento No Bueno Bueno chicos Yo creo que voy a dejar El episodio por aquí En el siguiente episodio Voy a seguir construyendo La casa Es que no debo construir En la noche Se me hace Es demasiado arriesgado Estoy jugando demasiado A las nalgas Intentando hacer eso Pero bueno chicos Voy a dejar el episodio por aquí Ya saben si les gustó el video Apoyarme con un like Suscríbete a mi canal Si no se han suscrito chicos Me dieron flechas en la espalda Me duele un poquito Me duele un riñón Pero bueno Voy a recuperarlo Pues la edificación Va tomando forma chicos Ya viajamos por diferentes zonas Del mapa Esos cristales de arriba Los voy a hacer de que Bueno los cristales que van hasta arriba Los voy a hacer de cristal oscuro Para que se vea genial Como si fuera cristal templado O azul O algo así Para que sea bonito No sé Algo se me va a ocurrir Ya saben apoyarme con un like Suscríbete a mi canal Si no se han suscrito chicos Dale click a la campana Para que te den notificaciones Cuando subo un video Y chicos ya saben Poco a poco esta granja Y este imperio de Empeor Donde vamos a explotar A los calamardos Trayéndolos Perdón Este hotel Va a ser de puta madre Bueno chicos Les hablo de Empeor Que tengan un centenillo Y nos vemos en el siguiente video Chicos hasta pronto El sol Al vez va saliendo Hasta pronto chicos